Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy aquí yo, presentándoos un vídeo que me hace muchísima ilusión Llevo mucho tiempo queriendo presentaros este vídeo Es un 50 cosas íntimas sobre mí, yo he decidido hacer la intro y la otro fuera de casa Porque, bueno, el vídeo está grabado en exteriores Y espero que os guste mucho Yo hice un 50 cosas sobre mí hace muchísimo tiempo Pero este no es un 50 cosas sobre mí cualquiera Es un 50 cosas sobre mí íntimo Donde os cuento cosas que no todo el mundo sabe He trabajado mucho en él, me callo y os presento las 50 cosas que no sabe nadie Sobre mí Te voy a confesar cosas que no todo el mundo sabe Vamos allá Odio las despedidas porque me recuerdan que algo termina Creo una puntualidad como un lema Me gusta estar horas antes en los sitios Si pudiera volver atrás en el tiempo no cambiaría absolutamente nada Muchas veces voy al cine por segunda vez solo por las palomitas Y me encantaría tener barba La primera vez que me enamoré fue a los 17 años Y ahora que me acuerdo aún tengo pendiente ir a Nueva York No soporto la luz blanca, prefiero mil veces una luz cálida Y mi primer beso fue a los 14 años Me encantaría tener mi propia línea de ropa Y Ro no es mi hermana aunque desde que la conocí se ha convertido en un gran pilar para mí Mi 2 metros 70 En ocasiones pongo un nuevo avión en mi vida y desaparezco de absolutamente todos los sitios Y bueno, suelo dormir en calzoncillos Hay días en que la opinión de mi audiencia me importa mucho más de lo que debería Y llevo un año de mi vida en el que sufrí bullying Una vez una chica me dijo que tenía los ojos más bonitos del mundo cuando les toca el sol Y me lo dijo con tales palabras que me lo creí desde ese día Suelo desahogarme entre folios y no entre lágrimas Protejo y cuido a los míos por encima de todo Sería capaz de dejarlo todo por amor Suelo esconder mis ojeras de cansancio con gafas de sol Y no soy de rollos de una noche No soporto a la gente orgullosa Y no soy celoso Suelo dormir de lado abrazado a un cojín Y hay mucha gente por la que recorrería el mundo entero Me encantaría tener un perrito Y casarme Y tener un hijo He sufrido homofobia Y no me gustan las entrevistas Siempre lo sacan todo de contexto Me da miedo el fracaso aunque sea solo una forma de aprender El día que sepa cocinar un buen risotto de setas tendré muchos puntos a mi favor No me considero ejemplo de nada Prefiero estar solo que mal acompañado No creo en la suerte por otra parte Y en lo primero que me fijo una persona es en los ojos y en su sonrisa No soy rencoroso pero no olvido O es lo mismo ¿Qué más da? En ocasiones creo que puedo con todo Y luego las circunstancias me demuestran lo contrario Sin embargo nunca me rindo Soy mucho más valiente delante de un folio que delante de una persona Soy incapaz de callarme las cosas que me molestan Pero hay ocasiones en que lo hago Y me reconcome por dentro Y eso hace que me guste más estar con un perro que con un humano Me gusta mucho la política Soy feminista No he tenido más de dos parejas Y no me gusta dormir solo Si me dijeras ven Yo lo dejaría todo por ir a tu lado Y creo que el amor es lo que mueve el mundo El poder, la vida Soy ateo Y prefiero detalles A regalos materiales No es un 50 cosas sobre mi normal He decidido hacer un 50 cosas íntimas de esta forma Y espero que te haya gustado Te he contado muchos secretos que no todo el mundo sabe Y espero que los guardes Si te ha gustado el vídeo puedes dejar like Puedes suscribirte Y nos vemos en próximos vídeos de canal Si te os queréis Pásate un buen domingo Os quiero Chao Chau 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 Chau